Desde aquella soledad diseñabas el mundo que querías, Observaste el cielo, tu cielo, Respiraste y el alma se detuvo, Habías aprendido a volar, Con una imagen que te lleva y no se aparta De la mente, Como una forma que se crea a pinceladas De cariño, Como unas alas que se pintan y se llevan Tus demonios, Desde aquella soledad iluminaste De a poco a la noche, Observaste del cielo al cielo, Explotando y brillando sin tregua, Habías aprendido a pintar, Como una silueta que te intriga, Y no se separa de la mente, Como una estrella que ilusiona, A pinceladas de cariño, Como unos deseos ven al universo, Y se llevan tus demonios, Desde tu constelación, Eres el universo que buscaba, Aquel que busca el mundo, Tu mundo, Suspiré y la órbita me trajo, Había aprendido a abrazar la noche, Como la constelación que te define, Y no se aparta de la mente, Como la constelación que te marca, A pinceladas de cariño, Como la constelación de sueños, Que traen tus demonios. Y no se aparta de la mente, Y no se aparta de la mente, A pinceladas de cariño, bills, Los demonios, Cresclamada, Y no se aprueben,